Bien, y ahí la pernada es donde ahora lo llevas es muy más fuerte, está muy bien la pernada y ahora va a recuperarse uno. Seguramente, eso es decir, la sombra que sube, se mira ahí en la recta de la venta. Que miras a la cámara también, ¿o qué? Es un momento más lento que... Tampoco de eso. Es un momento más lento que el autista. Bueno, ahí van a pasar por línea de venta en ese grupo, ahí está con Chévinca Veta, con Aviam, es el número 4, con el autista, con tal macho... No lo sueltes, no lo sueltes, no vaya a ser que los no eigentlicho. Pues que es que más el tío tiene los dos cojines para estar a gusto. ¡Ven acochadito! ¿Tu eres un rey? Quiero decir que era la segunda vuelta consecutiva rápida para el valor autista.